Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a toda la gente de Coavisa y Estadio. Mi nombre es Sebastián Camaño y el día de hoy tengo de invitado a Luis Amarilla, el ex goleador de la Universidad Católica de aquí. Ahora juega en el Minnesota United de la MLS. Luis, muy buenas tardes. Gracias por darnos un poco de tu tiempo. ¿Cómo te va? Hola, Sebastián. Bueno, un verdadero placer poder charlar contigo. Así que, bueno, espero que te encuentres bien y acá estamos. Muchísimas gracias, Luis. Cuéntanos un poquito cómo ha sido estar en esta situación que estamos viviendo del todo en medio de todos los países por el coronavirus. ¿Cómo ha sido tu situación allá? ¿Has estado en cuarentena? Cuéntanos un poquito de eso para saber cómo has estado tú, que la gente se pregunta por ti porque dejaste una buena temporada el año pasado con Católica. Bueno, la verdad que a simple vista, bueno, tampoco uno se espera esto con tal magnitud de la cual el fútbol, las vías cotidianas, diarias, las personas que vivíamos en un mundo, la verdad que bastante rápido y luego se paró hoy. Y bueno, es difícil asimilar, pero es lo que nos toca vivir hoy por hoy. Así que tratando de afrontar. Y bueno, con respecto a eso, yo particularmente me encuentro bien. Vine a un gran club también, una linda ciudad. Así que con respecto a eso, yo creo que estoy muy contento de estar acá hoy en día. ¿Tú te encuentras solo o vives con algún familiar o con algún compañero del equipo? No, no, por el momento estoy solo. Sí, 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 estoy solo. ¿Y qué actividades haces, Luis, para distraerte? Bueno, me imagino que estás entrenando desde casa con lo que se fue el club, aunque creo que ya han empezado a entrenar ustedes poco a poco, pero estando solo, ¿cómo tú te has estado distrayendo y tal vez relajándote un poco por esta situación que puede ser muy estresante para todos en general? Claro, y los pasatiempos, obviamente, entrenamos en casa. También hoy por hoy ya nos acoplamos a los entrenamientos grupales e individuales que, bueno, aproximadamente ya volviendo de a poco y retomando, obviamente, algo que amo, que es practicar y estar en contacto con el balón. Así que eso también fue un lindo inicio. Por ahí también me paso estudiando inglés, que el club en sí nos puso esa facilidad. En realidad es algo que me va a servir y, bueno, trato de pasar el tiempo con algunas cosas. Así que hay muchas cosas importantes que también se puede aprender. ¿Qué tal esas clases de inglés? ¿Primera vez que estás viendo el idioma o si tenías más o menos una idea del inglés? Tenía una idea, pero cuesta arrancar y todo eso. Claro, sí, me imagino, Luis. Y, bueno, ahora pasemos un poco al tema sobre Universidad Católica. Cuéntanos, ¿cómo se dio ese fichaje a Universidad Católica? ¿Y tú qué conocías de fútbol ecuatoriano antes de venir a nuestro país y estar en un equipo como Universidad Católica que en los últimos años se ha mantenido peleando? ¿Ha sido de los equipos destacados por su estilo de juego? Bueno, la verdad que lo que sí me había llamado la atención, no precisamente de la Católica, pero que sonó bastante fuerte a John Cifuente, que fue el máximo volador en el anterior año en la cual yo estuve en la Católica, en el 2018, creo. Bueno, fue algo que obviamente marcó en el club, con lo cual es que hizo. Y sí que, bueno, de ahí es más. Obviamente me involucré más con la Católica, sabía que iba a ir a ese club. En teoría hablé con Alexander Domínguez, compañero mío en Vélez, y cruzamos ideas, también hablamos sobre el club. Y bueno, me habló bastante bien, tal, así que en dos o tres días de todo el protocolo que significa llegar a un club, llegué con muchas pretensiones y con muchas ganas de sobresalir. Es un gran país que obviamente me tocó vivir. ¿Y qué pensaste al pisar Ecuador y tal vez tus primeros contactos con tus compañeros en los entrenamientos? ¿Qué podías ver de las características del futbolista ecuatoriano? ¿Cómo podrías escribirlo tú con tu experiencia? Bueno, y como todo, como afrontar algo nuevo para mí, yo tenía obviamente muchas ideas en cuanto a poder sobrellevar todo el tema de la altura, de estar en un equipo nuevo, de no saber si te va a ir bien o mal. Pero bueno, yo llegué con muchas ilusiones, con mucha predisposición del primer día. Obviamente me di cuenta de la calidad de jugadores que tenía la Católica, porque la verdad que siendo realista tiene un medio campo ejemplar, una defensa, un alquero espectacular. Así que, bueno, fue muy lindo obviamente estar ahí y todas las cosas que obviamente uno como jugador observa en cuanto al nivel de futbolista que tenía acá en la Católica. ¿Qué es lo que empezaste a jugar el torneo en Liga Pro? Por lo menos hiciste, fuiste uno de los goleadores, te sorprendiste bastante. Siendo tu joven, que tenías que correr un equipo, y tenías que llenarlo de un goleador como John Jairo Cifuente. Poder conseguir ese número de goles, adaptarte rápido y hacerte un nombre en el fútbol ecuatoriano. Uno de los tantos goles que siempre recalco que fue la ayuda de los compañeros, evidentemente. Parte de ahí todo, bueno, con ayuda del cuerpo técnico que también hizo un gran trabajo. Pero siempre recalco que siendo que la Católica juega en equipo, creo que también John fue algo ejemplar, como que también se remarcó en ese punto que la Católica juega para los delanteros. Y así que yo llegué a los 21 goles que para mí, bueno, en realidad me sirvió para mi carrera. Obviamente tenía todo el deseo y las ganas de ser un jugador. Entonces era cuestión de mantener y también ayudar obviamente al equipo que es lo que también se necesita. Te enfrentaste a todos los equipos de Ecuador, a los grandes. ¿Tú qué equipo crees que fue el más complicado del que tuviste que enfrentar? ¿Cuáles fueron las defensas que más se te dificultaron pasar en el torneo ecuatoriano? Bueno, por la cancha, por toda la situación que conlleva jugar en ese estadio contra el Delfín. La verdad que por ahí siempre fueron los partidos. Los dos partidos que jugamos contra ellos fueron difíciles. Se tornaron un poco complicados por el E. que tienen grandes defensas. Es un equipo fuerte. La patada. Es muy fuerte, claro. Es muy fuerte. Y bueno, obviamente demostró siendo el campeón. Así que siempre decía que el Delfín, en cuanto a la defensa, era muy fuerte. ¿Tuviste algún inconveniente con algún futbolista en los roles que debiste haber tenido? Y aquí, bueno, nuestros futbolistas, como bien sabes, ya creo, se caracterizan por su físico, por su forma fuerte de pelear cada balón. ¿En algún momento tal vez tuviste algún encontrón con algún futbolista? ¿O en algún entrenamiento también? ¿Qué es algo muy normal que pasa? Sí, con el entrenamiento de los Santos, con mi propio compañero, no tuvimos ningún encontrón, pero siempre nos acordamos que cuando yo me fui a presionarle una vez, le metí como que el brazo y de esa vez como que me marcó y siempre me dice que me iba a patear, que me iba a pegar. Pero en un partido oficial fue contra León, el de Independiente del Valle. Tuvimos un encontrón ahí después. Obviamente el tema vino todo. Todo queda en la cancha. ¿Qué crees que le faltó, Luis, a Católica la temporada pasada? Recordemos que cuando llegaron los playoffs de Liga Pro, se enfrentaron a Liga y tenían un partido ya casi liquidado y les terminaron haciendo dos goles que al final los terminaron eliminando. Es algo que le ha pasado a Católica en los últimos años, que arrancan bien, tienen un torneo muy regular, pero cuando son partidos decisivos, falla algo. ¿Qué crees que les afectó a ustedes en la temporada pasada, Luis? Bueno, obviamente los partidos, así como también son una realidad, también llega a un punto en que se vuelve un mito, porque nosotros hicimos un gran partido en Casa Blanca. Yo creo que de tanto desgaste que hicimos por ahí nos llevó a otra fase en la cual no supimos aguantar el resultado en el Atahualpa. Pero yo creo que, bueno, por todo el desgaste, por todas las cosas que pasamos en el estadio de Liga, por ahí nos pasó un poco la factura, el cansancio en el Atahualpa. Después se nos vinieron encima con su gente, con todo lo que tiene Liga, potenciando todos los jugadores que tiene, los cambios. Así que un montón de cosas, pero bueno, yo creo que se hizo un gran campeonato en cuanto a lo futbolístico. Por ahí no nos tocó, porque por ahí pasando esa fase iba a ser otra historia para nosotros, pero es cosa del fútbol y seguramente que también se puede mejorar en todos los aspectos con eso. ¿Cuál generías tú que fue tu mejor partido con Católica? ¿Cuál es el partido que más recuerdas? ¿Cuál es lo más lindo que te has llevado del fútbol ecuatoriano tú? Bueno, yo me quedo con el primero y el último partido con la Católica. Primero porque fue con el arranque de todos, con dos goles, obviamente, equipo nuevo con muchos compañeros también de tantas características muy buenas. Entonces, reconocimiento con ellos y el último partido que jugamos lo llevo siempre en el recuerdo y me quedo con él. Y cuéntanos un poco que esto sí, me acuerdo cuando ya se terminó el torneo muchas personas preguntaban, querían saber qué había pasado contigo, ¿por qué no ibas a las futbolísticas? Sabíamos que tu pase pertenece a Vélez y ellos eran los encargados de cualquier tipo de negociación, pero cuéntanos tú como el protagonista de la historia, ¿qué tipo de conversaciones hubo? ¿Qué decía Católica? Porque les hubiera servido bastante continuar contigo para tener esa revancha de la temporada pasada que quedaron tan cerca de poder disputar una final de un torneo. Bueno, particularmente, como bien dijiste, mi pase es de Vélez. Yo tenía un año de contrato con la Católica a préstamo y bueno, de ahí en más, ellos tuvieron la posibilidad de seguir contando conmigo, pero bueno, por ahí fue ajeno a todo lo que se esperaba. Las condiciones también fueron un poco elevadas en cuanto a monto monetario, entonces son cuestiones ya extra futbolísticas. A mí me hubiera encantado seguir porque me sentía muy bien, cómodo, con los compañeros, con el cuerpo técnico. Así que, bueno, de ahí iba a retornar a Vélez, pero aparecieron ofertas en las cuales también me sirven para seguir creciendo y para seguir anhelando llegar a lo más alto, que seguramente es lo que yo quiero y anhelo también. ¿Católica, entonces, ellos hubieran buscado una renovación por seis meses más o era una compra total del pase? Bueno, tenía la opción de compra total del pase porque Vélez ya había dicho que a préstamo ya no iba a ir a ningún club de por ahí, bueno, con referencia de Sudamérica, digamos, porque estoy en el Minnesota a préstamo de vuelta, pero ya con otro método y con otra forma de negociar. Y bueno, también esto que todo el mundo también se preguntaba. Surgió mucho, pero muchos rumores en redes sociales que te vinculaban con equipos grandes de Ecuador. Se escuchó en Melec, decían también por ahí Barcelona. ¿En algún momento algún dirigente del club o algún intermediario de alguno de estos clubes de Barcelona o de Melec habló contigo o con tu representante o con Vélez para preguntar por tus servicios? Bueno, no descarto, no descarto porque también me contaron a mí, bueno, la gente con quien trabajo también se comunicaron conmigo con respecto a los clubes que estaban interesados, pero siempre y cuando uno no tiene la certeza de que sea así, de que sea razonable, entonces, bueno, las especulaciones no van bien encaminadas. Entonces, lo importante era poder tener algo concreto y tal. Así que, obviamente, vinieron para el Minnesota. Pero sí existió esos pequeños acercamientos de Barcelona y de Melec. Bueno, el que más se acercó fue el Barcelona, sin negar, creo que el Barcelona es el club que más insistió en ese sentido. Y si tienes la oportunidad de volver al fútbol ecuatoriano, porque te quiero poner un ejemplo que pasó con Bruno Vides. Pues, él llegó primero a Católica, tuvo una buena temporada, regresó a Lanús y después volvió, vino a jugar a Melec y después otra vez a Católica. Si tienes la posibilidad de volver a jugar acá en nuestro país, en Ecuador, y viene en Barcelona, Melec o Liga, tal vez, ¿con qué equipo tú crees que te sentirías más cómodo o te sentirías más identificado por su estilo de juego? Debes tener alguna inclinación por algún equipo. Me pusiste en una posición bastante apretada. Yo no soy de elegir clubes. Obviamente, yo no tengo problema con ningún club. Por ahí la rivalidad, obviamente, siempre hay. Pero bueno, mi idea, algún día, ojalá, y pueda volver. Me gustaría volver a Lanús por todo lo que pasé. Así que no voy a poder decirte, bueno, este club, porque le dando la puerta a muchos clubes, sería difícil, sería difícil poder quedarme con un club. Y bueno, ahora, sobre los escenarios deportivos, los estadios donde jugaste. Muchos extranjeros se quedan sorprendidos por el ambiente en el Estadio Caswell, en el Estadio Monumental de Barcelona y, bueno, en general, en muchos estadios de nuestro país. ¿En qué estadio tú crees que hubo más presión de la hinchada, donde se te dificultó un poco más estar tranquilo dentro del campo de juego por ese apoyo de los hinchas en el estadio? Bueno, la vez que me tocó, bueno, contra el Melecno, no pude jugar por una lesión. No jugué de local y, bueno, jugué el segundo partido, obviamente. Pero en cuanto al estadio, me quedo con lo que se vi en el estadio de Rodrigo Paz, en el estadio de Liga. La verdad que me pareció un gran estadio. A mi familia también le tocó vivir esa experiencia y también dijeron que fue muy lindo todo lo que se vio ahí adentro. Así que es un estadio muy lindo y también se siente mucho la presión y todo lo enérgico que son la gente de Liga. Claro. Luis, y ahora, ¿cómo te has sentido tú estando en el Minnesota y un aire? En ese equipo jugó un ecuatoriano, jugó Romario Ibarra ahí. Y, bueno, en la MLS hay algunos ecuatorianos que han estado jugando y les ha ido muy bien. Cuéntanos un poco esa experiencia tuya jugando en la MLS, el nivel que hay ahí, la exigencia física que también hay ahí. ¿Cómo ha sido para ti este nuevo reto? Bueno, como todo país, ya incursionista y perfeccionista en todos los sentidos, yo creo que es lo que ellos transmiten en sí por todo lo que significa el deporte para ellos. Están, obviamente, por ahí adelantados a todo lo que es Sudamérica, porque me tocó jugar en Paraguay, en Argentina, también en Ecuador. Y por ahí la diferencia, más que nada, está en todo lo logístico que por ahí ellos tratan de llevar a la perfección. Después, el resto, obviamente, el fútbol se vive con menos intensidad con la gente, pero más intensidad dentro del campo de juego por lo físico, por la preparación y demás, que obviamente ellos demuestran eso en cada partido. Claro, y falta el calor latino, que todavía no hay nada. Exactamente, en la cancha. Sí, por los hinchas, sí. Claro, pero igual, ¿cómo estás acostumbrado al clima también de allá? O sea, has estado en climas muy diferentes. Bueno, en Piquito, tú te diste cuenta que hay frío, hay calor en menos de un minuto. Y ahora, allá en Estados Unidos, ¿cómo ha sido esa adaptación con el clima? Porque hace frío allá. Cuéntanos un poco también sobre lo que ha sido. Bueno, me tocó jugar. La verdad que los dos partidos visitantes, todavía no jugamos el local. Y justo en la temporada más fuerte, en el invierno, obviamente, no pude jugar. Pero después de entrenar y demás, obviamente, se siente de otra manera. Pero es lindo también de eso. Y obviamente, también están preparados como para convertir contra el frío, que te da muchas facilidades. Con el video que en tu tiempo estás aprendiendo inglés, estás mejor perfeccionándolo. ¿Cómo es esa comunicación? Porque hay, debe haber otros compañeros también que hablan español y no tienen muy desarrollo. Bueno, es cubano, es el que por ahí nos dice alguna indicación dicha por el clínico. Así que, él es el que nos transmite un poco dentro de la cancha o por ahí, estando en una, en un grupo. Entonces, por ahí, eso es lo que más nos, nos costaba a principio a mí, por lo menos por el idioma. Porque yo me quería por ahí decirle a un compañero esto, esto y se complica. Entonces, yo a usted también, por aprender el idioma, obviamente, no me gusta, no me gusta, pero... Claro, claro. Estar ahí, y las clases son todo online. Tienes que, un cuaderno o algo. Claro, claro. Como de colega, ¿no? Pero estamos, estoy bien, estoy avanzando bien. ¿Y cuánto tiempo son esas clases? ¿Son módulos o varios meses que vas a tener que tomar? Y ojalá que termine pronto, si no, cada vez está más difícil. Claro, me imagino, me imagino. Tengo contrato por un año, si por ahí va todo bien, me imagino que hay cuatro libros, imagínate, un libro por año. Estaría bien, cuatro libros, qué difícil. Tienes tiempo, de verdad, gracias por habernos atendido. De verdad, bueno, es un gusto haber conversado, saber que te encuentras bien, y que sigas estudiando inglés para que lo mejor es que estés más cómodo ahí en Estados Unidos. Acá la gente de Católica te extraña, en general, del fútbol ecuatoriano por el gran nivel que demostraste. Entonces, esperemos que en un futuro puedas volver a un equipo más grande y tener más protagonismo, Luis. Ojalá así sea. Bueno, el placer es mío también. El tiempo compartido contigo, así que, bueno, el mayor de los éxitos, muchas bendiciones, y seguramente que nos vemos en alguno de estos lindos años que tenemos por delante. Claro, gracias, Luis. Y gracias a todas las que observaron esta entrevista de Coavise y de Estadio. Mi nombre es Sebastián Camaño, y volveremos con más entrevistas en los medios de España, en nuestras redes sociales. Gracias. Gracias.